Bueno, lo que no es ningún simulacro es tu presencia aquí con nosotros, mi querido. Qué gusto. ¿Cómo estás, mi querido Manolo Caro? Bien. ¿Ya estrenas, no? Ya estrenamos, ya el miércoles, bien. Muy contento de estar acá. Yo también, ya nos la debía. Sí, ya nos la debía. Pero ahora tienes que ir a la saga también. ¿Ya te quedas un rato aquí o no? No. Es que ve también. Ya no, nunca viene ya. Ya no vengo tan seguido. Ya no vengo por acá. ¿Por qué? ¿Dónde estás viviendo? Estoy viviendo en España. Llevo ya un rato viviendo allá. Ya cambiaste tu residencia prácticamente. Por lo pronto, sí. A ver, tengo muchísimas ganas de volver a México y volver a trabajar, pero pues me están saliendo cosas allá. Qué padre, ¿no? Estoy contento, sí. ¿Cuánto llevas allá? Pues me fui en el verano del 2019 a hacer Alguien Tiene Que Morir. Y bueno, con la pandemia, les estaba contando, me vine a vivir a casa de mi madre. Yo tenía 17 años sin vivir fuera de casa de mamá. ¿Y te tocó? Un simulacro también. Sí, no, no, no. ¿Cómo estuvo ese simulacro? Dale. Un simulacro también estuvo intento, pero bien. ¿Cómo te fue? Bien, pues seguimos. ¿Tres meses? Nos seguimos hablando. Y ahora terminé de rodar y vine a visitarla, entonces las cosas van bien. Vamos, claro. Y te quedas con ella. Sí, cuando vengo me quedo con ella, pero me regreso hoy en la noche ya. ¿Ah, ya? Te quiero trabajar, sí. Ay. Muy rápido. Muy rápido. Es que aparte estás movidísimo, estás con todo. Digo, estrenas películas el miércoles, pero además acabas de grabar en España con Sebastián Yatra, otra cosa que también se ve. Hice una serie de comedia musical con Sebastián Yatra, Rosy de Palma, Mariana Treviño. Wow. Este sí, está increíble. Y eso también va a estrenar en Netflix. Eso también va a estrenar en Netflix. Y el miércoles estrenamos La Casa de las Flores, la película, que esa la grabé. Este viernes. Este miércoles la grabé en plena pandemia. No. Qué locura eso. Horrible. Horrible. Híjole. Ha sido el rodaje más difícil. Qué complicado, ¿no? Digo, de por sí es complicado rodar, pero... No, teníamos unos protocolos y a mí se me ocurrió la pésima idea de escribir que todo ocurría en una boda judía, que aparte las boda judía tienen que ser de noche, y no tenía extras porque no podía meter a tanta gente por el semáforo. Aparte todo era en interior también, ¿no? Entonces todo está muy cerradito, muy cuidadito. Pero, mira, ahí está un poco del trailer de lo que pueden ver este miércoles. Este miércoles ya lo sueltan. ¿A qué hora? Que me voy. Creo que a las 2 de la mañana de México. Y que aparte después es muy chistoso porque cuando se estrenaba la serie había fans que se quedaban despiertos a las 2 de la mañana y lloraban. Para poderlo ver. Los fans son pas. Se va a seguir, no se va. No se va, se queda ahí. Oye, ¿no invitaste a la Castro a la película? No, Verónica dejó el proyecto en la primera temporada. Y lo dejó porque ya ni nos habla. ¿Qué pasó, eh? Así se fue y ya. ¿Quería mucha lana o qué? No, no, yo creo que yo con Verónica nunca me peleé, que eso estuvo buenísimo porque después se inventaban en programas de se pelearon y se gritaron, no. Nada. Todo estuvo muy cordial. Ella decidió irse y yo creo que fue la gente que la rodea que le empezó a meter ideas en la cabeza. Porque ella la pasó bomba, eh. Y le fue muy bien. Sí. La primera temporada con Verónica le fue muy bien. No, increíble. Su personaje es maravilloso. Y ella se la pasó muy bien. El otro día justo lo platicaba, este, que siempre estaba de buenas, súper cooperativa, estudiada, divertidísima. Muy disciplinada, ¿no? Con esta formación que hay un actor. Pero mira, después uno no sabe lo que la gente que te rodea, lo que te dice y las inseguridades que te siembran. Es que yo creo que también el personaje de Cecilia, pues, se convirtió en... En la protagonista. En la protagonista. Entonces, a lo mejor eso, pues, no mucho le gustó. Pues, pero Cecilia, buenaza. Bueno, la vi que está guapísima, Verónica. La vi en una foto. La pasamos justo ahorita. Oye, se ve hermosa. Ganoso. Es que siempre ha sido muy bonita. Sí. La cara lavada. Sí. O sea, hay que pensarla para otro papel. Tú eres muy amigo de su hijo, ¿no? De Michelle. De Michelle. Y esto no afectó la relación. No, porque justo, justo nos fuimos a comer Michelle y yo porque dijimos, a ver, no es, es que nunca fue algo de ella contra mí. Ni siquiera fue de ella contra nadie. Yo creo que fue de... ¿Una decisión? Una decisión y se respeta. También a mí no me gustaba que decían, tú no le quisiste dar más importancia a su papel, no quisiste... No, no, no. Yo nunca se llegó a eso porque ella tomó la decisión de me voy, me voy, me voy y se respeta y se fue. Y yo tenía que ser consecuente con el público y con el personaje, no con la actriz. Yo tenía que, entonces, decidí regresar en el tiempo y en la segunda temporada nos llevaron muchísimas críticas, pero la tercera fue muy bien. Exacto. El público sigue ahí, ahora están muy contentos de que haya una película. Una película, va a estar... está Angélica María. Está Angélica María, entra Angélica María, es la villana de la película. ¿Villana Angélica María? ¿Cuándo? ¿Cómo le salió? Ah, muy bien. Ella es toda dulce. Sí, es un amor. Pero cuando le hablé justo me dijo, ay, qué bueno que me ofreciste la mala porque nunca me la ofrecen. Exacto, nunca se la ofrecen. Pero pues bien dirigida, ¿no? Y otra vez ella también es muy buena actriz. Es muy buena actriz, sí, sí. Conocía muy bien la serie. Y están todos los demás. Están todos los demás. Todos los demás. Qué buenos personajes y qué... Y además también participaciones especiales muy cool, ¿no? Sale por ahí Paco de Miguel, sale Andra Chaparro. O sea, como que la gente está como... Tiene muchas ganas también de verlos a ellos hacer una aparición en una película. Justo... Con comedia, ¿no? Claro, justo lo que pasó con la película. Yo cuando terminé la serie dije, ya, ya. O sea, se acabó porque tengo ganas de hacer otras cosas, las que estoy haciendo. Pero llegó la pandemia y todo el mundo me dice, ah, qué fácil te convencieron. Y no, yo creo que cuando un proyecto te va tan bien, te ha dado tanto éxito, tanto... Tienes que ser agradecido. Y dije, ahorita es momento de retomar estos personajes que la gente quiere tanto y traerle a la gente diversión. Lo único que pretende esta película es que se diviertan, que se la pasen una hora y media atacado. La verdad, sí, qué buena falta nos hace. Pensaba que también ahí ya como formaste un Manolo Verse, ¿no? Porque ya son personajes que la gente ya conoce, que está como muy metido, ya tienen historia. Y que al final forman ya parte de la cultura popular, ¿no? Sí, eso me emociona. Y cuando les hablé a los actores, todos inmediatamente me dijeron, va, vamos a hacerlo. Con las circunstancias que lo hicimos, nos hacían pruebas todos los días. El equipo era muy chico, entonces era muchísimo más lento grabar todo. En la Ciudad de México casi todo lo hicimos en la casa, en la Casa de las Flores. Y ahí, justo por el tema del COVID, en donde había un cuarto, era el cuarto, no sé, de Aislinn, ahora era el cuarto del hospital donde está Delia. O sea, todo lo fuimos improvisando. Tuviste que transformar todo, claro, claro. Oye, me imagino que debe ser divertidísimo de repente estar trabajando con los mismos actores todo el tiempo, ¿no? Porque son como tus musas o tus musos, Cecilia O. Suárez, Juan Pablo Medina, que hacen, pues han aparecido en varios de tus proyectos. Entonces ya debe haber por ahí, Juan Pablo, no manches, es no manches. Yo quiero, vamos a ir a la saga de Chespila. Porque eso, eso. Es que el Chespila no va a salir sobrio nadie. Nadie, nadie, nadie. ¿Viste el que hizo? No, claro. Porque aparte, es de los mejores programas de la saga, ¿eh? Está muy chistoso. Eso lo vamos a repetir y yo me voy a invitar. Yo me invito a la saga cada que tenga su cadela y yo, oye, quiero ir a hacer unos mezcales a los dos. Sí, pero pues con la pandemia. No se podía. Empecé a hacerlo y luego hubo ahí dos contagios de invitados que fueron y que uno se dio cuenta que algo tenía porque tomó un tequila y no le supo a nada. Y entonces de España. Fue Lalo España. ¿Qué ocurre? Luego a ti te tocó algo no está bien, no me sabía nada. Este mezcal sabe raro. Y entonces fue, y si doy del bueno, ¿eh? O sea, no es agüita de uso, no, no, no. Y entonces entero. Y luego otro, ¿quién fue el otro? A ti te tocó la cepa de Albertano. A mí me tocó la cepa de Albertano. Es correcto. Y pues dijimos, no, es el momento, la verdad. Entonces, he hecho como muy pocas cosas, entrevistas o algo así, pero muy pocas, la verdad. Pues yo voy a volver en agosto a unas cosas de trabajo. En agosto estrenamos nueva temporada. Ah, pues lo hacemos. Ya estás. Ya estás. ¿Te traes a quién? A Chespi. Chespi. Y si está Cecilia, porque Cecilia no la llevamos. No sabes cómo nos reímos, Cecilia. Cuando subes videos, me los mando Cecilia. ¿Ya viste a él? Es la Cecilia es fantástica también. Muy chistosa. Y gran actriz. Qué bárbaro. Gran actriz, sí. Y al Sebastián. A Sebastián. Ah, estaría buenísimo. Hacemos un programa de la casa de la pariado. Nos hacemos, acabó el asunto. Todas las pruebas necesarias. Exacto, pero sí me gustaría. Oye, ¿y alguien dio positivo durante el rodaje? No, durante el rodaje. Tuvimos un susto en algún momento con una persona del equipo de maquillaje. Y yo me asusté muchísimo porque, aparte del equipo de maquillaje, es el único equipo que... Está en contacto con todos. Ah, sí, claro. Pero, imagínate la locura. Fue porque ella se había puesto un medicamento, porque estaba constipada, y el medicamento hizo una reacción y dio la prueba de antígenos positiva. Pero cuando hicieron la PCR, ya dio negativa. No fue falso positivo. Sí, pero fue cuidarnos muchísimo. Vivíamos como en una burbuja. Bueno, yo con el único que me emborrachaba era con Chespi, porque decíamos, no podemos ver a nadie más. ¿Y con quién? No había necesidad de más. No, Chespi es fantástico. Y nos llevábamos nuestros pescales. Qué fantástico. Y entonces regresas y empiezas a hacer otras cosas. Regreso y tengo, bueno, voy a editar lo que hice con Sebastián, y tengo ahí dos ideas que en España me han dicho que van para adelante, entonces tengo que decidir en estos meses con cuál voy. Yo creo que por ahí de septiembre estaré anunciando un nuevo proyecto. Uy, pues en la saga nos adelantas algo en agosto, ¿no? Ahí todo mundo llega y da la nota. Espérame, pero... No, yo con unos pescales te voy a dar... La nota y lo que viene. Bueno, acabé también con la gente que diga que acabé ya. Y entonces Verónica ya no... Exacto. La segunda... Que quería cobrar mucho. La nota y grita. Ah, no es cierto, ¿no? No, yo creo que hubo buena relación, ¿no? La verdad. No, yo siempre me llevé muy... Fueras muy profesional, ella también. No, yo me llevé muy, muy, muy bien con ella. Me da tristeza que no siga la relación tan... Sí, claro. Pero bueno, eso pasa, ¿no? Pues sí, ni hablar. Ni modo. Oye, ¿y estos dos proyectos son para Netflix? Son para Netflix. Yo tengo una exclusividad con Netflix. Después mis haters y los retractores es de... Netflix, ¿por qué les siguen aprobando proyectos? Pues se amuelan, porque tengo un contrato... Porque hay contrato. Es que es muy chistosa también esa anécdota, ¿no? De que La Casa de las Flores realmente en un principio era para Televisa y de repente a ti en el Festival de Cien de los Cabos... A ver, vamos a contarlo. Yo le llamé a castear para el personaje de Julián que terminó haciendo Darío. Y no fue al castear. ¿Por qué no lo inscribió, Camila? Sí, 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 sí. Ahora, ahora... Ahora me ha faltado muchísimo. O sea, recibiste el Instagram. Ay, ¿este güey qué quiere? No, no me acuerdo por qué. No me acuerdo qué pasó. Porque habíamos hecho una entrevista para un programa, algo así, y te dije, no te interesaría actuar. Estoy buscando un actor con tus características. Y me contactaron, me contactaste por tu Instagram, me dijiste, vente a hacer el casting, y luego creo que... No sé quién sabe, besos con Chespi. ¡Ah! ¿Sabes qué pasa? Como que me dio cosa, yo nunca he actuado. O sea, no soy actor, entonces dije, híjole, para La Casa de las Flores con Manolo Caron, igual la voy a cagar en el casting, y pues nada más voy a hacer el ridículo y por eso. No, pero... Si te hubieras dado unos besos con el Chespi. Dirigido por él, lo hubieras hecho bien, porque unos besos con el Chespi. ¿Qué es cierto eso? Aunque el Chespi solo quiere con Natalia. ¿Qué es cierto? ¿Te acuerdas? Estaba puesto. Estaba rayado. Se hubiera esperado tantito porque ya se divorció Natalia. Claro, pero él tiene... No, el Chespi anda enamorado. Anda enamorado. Sí, sí, sí. ¿De quién? De Paulina. De Paulina. Sí, 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 de Paulina. Ya, 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 todo el mundo sabe, Paulina Dávila, sí, que estuvo el Luis Miguel. Sí, estaba muy enamorado. Esa es una colombiana maravillosa, guapísima, y yo ya hablando de la vida de mis amigos. Pero ya te cuentan. Yo soy muy contento, porque lo veo muy contento a él. Y ella es una tipaza, entonces se disfruta muchísimo. ¿Se conocieron trabajando o qué? No, yo creo que por amigos en común se conocieron. No, no han trabajado juntos. La que se parece a Shakira. Ajá, idéntica. Sí. Deberíamos de hacer la bioserie de Shakira. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Cómo has visto las bioseries? ¿Bien? Unas mejores que otras. ¿Cuál te ha gustado? La primera temporada de Luis Miguel me gustó mucho. A mí también. Muchísimo. La segunda. De lo de Juan Gabriel, hay unas cosas que me gustan, otras cosas que no. La de José José lo odié. Sí, yo también. Yo soy fan de José José. Y duró muchísimo. Sí, duró. Duró años. ¿Y por qué ya no lo hiciste con Televisa, la Casa de las Flores? Porque... ¿Qué bien te fue? ¿Qué? 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 Porque te lo va a contar con los mezcales, pero te adelanto que... No, el ejecutivo me trató súper mal. Después Emilio, súper buena gente, me invitó a desayunar. Emilio siempre es buena gente. Estuvimos desayunando y ya nos reíamos y decíamos, bueno, ya pasó. Pero el ejecutivo que me tocó en aquel momento no lo vio y le parecía muy fuerte y le parecía que no tenía cabida en la empresa. No. Pues esto no va a pegar. Sí, óyeme. Esto no va a pegar, pensó. Pensó, no va a pegar y mira nada más. A ver, están Cecilia Suárez, Darío Yazbeca, Islim, repite, Juan Pablo Medina, Angélica María, Andrés Chaparro, Andrea Chaparro, Jimena Sarillana, Natalia Juárez también y Paco de Miguel. No, vas a... ¿Qué leen caso, no? El leen caso. Como que agarras a todas las personas que están como en tendencia en el momento y creo que eso te distingue mucho de repente de otros directores. Está muy cool. Sí, y es para reír, es para pasarla bien después. No tenemos que intensiar en todo ya en la vida. Ya, vas. Yo creo que ahorita lo que quiero es... Justo ayer vi un tráiler de una película de Salma echando balazos y dije, a esa voy a ir a ver este fin de semana. Es que ya. Sí, dije, perfecto. Oye, ¿cómo está en España la cosa de la pandemia? Bien, bien, mucho mejor. La pasamos muy, muy mal en todo el encierro, que estuvo durísimo. ¿Durísimo? Después era rarísimo porque teníamos toque de queda, entonces a las 10 de la noche tenemos que estar guardados. Ahora tenemos restricción hasta la una de la mañana. Ok. Y creo que la próxima semana ya se quita la restricción. ¿A dónde estás viviendo en Madrid? En Madrid, sí. Una de la mañana, apenas empieza la marcha. Apenas empezó a cenar. Sí, claro. ¿Qué marcha tiene esa ciudad? Sí. Qué cosa, qué cosa. Es muy divertida. Estoy muy contento. Extraño porque siempre voy a extrañar a México y porque amo mi país, pero bueno, ahora tengo que estar allá y cuando venga voy a venir con nuevas ideas, que eso también está bien. Claro, pues hay que ver mundo y ver qué se está haciendo. Parece broma y no quiero sonar y después no voy a venir a ser muy folclórico, pero ahora que estoy allá me doy cuenta y digo, ah, cuando regrese a México quiero hacer algo muy mexicano. Fíjate. Claro. Quiero ser folclórico. Porque, sí, yo soy folclórico, pero bueno, sí soy folclórico. No, ¿de qué estás hablando? Qué padre, pero qué padre. Está padrísima esa camisa. Está padrísima esa camisa. No, sí, está padre. Oye, y bueno, Madrid, pues es, ¿no? España somos hermanos, estamos en casa. Estamos en casa, nos quieren bien. El mismo idioma siempre es importante. Y en España están haciendo muy buenas series también, ¿no? Sí, están haciendo muy buenas series. A mí me gusta mucho lo que están haciendo. Ahora sí me quedo, bueno, no sí me quedo, me voy a quedar y justo esa es la propuesta que tengo, hacer algo completamente español, un elenco 100% español con un equipo técnico también. Y creo que es un momento de aprendizaje. Yo lo veo como una oportunidad. No lo veo como de, ah, estás renunciando a varias cosas. No, hombre, no. Digo, es una oportunidad y es como escuela, ¿sabes? De trabajar con la gente. Claro. Porque aparte con España tienes historia, ¿no? Te ves, Manolo. Es que yo estudié allá. ¿Te fuiste más joven y estudiaste allá? Creo que yo escuché por ahí que hasta estudiaste algo con Javier Bardem y estuviste. Yo estudié allá y, bueno, la gente el otro día fue con Pati Chapoy y la gente me mandaba mensajes de, ya se sea así. Yo, no, soy sipisapo desde niño. No deseo. Pero estudié allá. Yo a los 21 años más o menos me fui a vivir e hice mi universidad ahí. Y tengo muy buenos amigos y siempre regresaba. Ya estás. Oye, es que los futbolistas estos que al mes ya se sean, esos de la semana. Llevan literal una semana y empiezan, bueno, a por ellas. Coño. ¿Comprendes que hay que...? Justo el otro día estaba con Dana Paola y usamos unas, estábamos en Madrid, usamos unas expresiones muy españolas y le digo, bueno, también no está mal una nueva Paulina Rubio y un nuevo Hugo Sánchez. Pues sí, claro, claro. Hay que darle continuidad. La Paulina también, de pronto aquí soltó una. Sí, acá soltó alguna. La española española. Sí. Hay que darle continuidad a la tradición de... Estaría padre, claro. No tener a los mexicanos con acento. Mexicanos en España. Hugo sigue a... Sigue, claro. Alguien corría un poco también, ¿no? Sí. La verdad. Coño. Sí. Coño. Coño. Ay, muchas felicidades, Manuel. Me da un gusto enorme verte. Tu blu es divina. Todo tú. Eres talentosísimo. Miércoles, dos de la mañana, Tiempo de México. Se estrena La Casa de las Flores. La película. Sí. Sí. Ya haremos otra cosa. Ya haremos otra cosa. Bueno, pero mira, ya estás en Me lo dijo Adela. Por lo menos ya sabe quién soy. Exacto. Ya lo ves de cerca. Ya le pusimos botox. Ahora sí estoy listo para lo que quieras. Y ya le amarró. A punto, a punto. Oye, y aparte, me encanta el nombre del programa, ¿eh? Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. ¿Y qué tal nuestro? Muy bien. ¿Qué tal? Diferentísimo. Justo le estaba diciendo a Maca, le digo, qué padre que, bueno, que empezaron, están, llevan dos meses, ¿no? Dos meses acabamos de cumplir el viernes. Nadie me importa. Y que lo hagan así, relajado, relajado y divertido. Oigan, está tan duro todo allá afuera que por lo menos hay que. La gente se entretiene, se informa, se divierte, ¿no? Está padre. Manolo, te quiero mucho. Nos vemos en la saga en agosto. Gracias. Y a ustedes, pues mañana ya lo saben, nos vemos a las nueve, nos escuchamos a partir de las diez. Que pasen un buen día.